El quinto, estos chicos, ¿sí? Muy bien, están ahí en sus notas del quinto año, salvo uno, dos, que por ahí, no sé, de repente tendrán algunos problemas, de repente, pero yo voy a dejar en blanco esos casilleros para que, bueno, puedan tener que conversar y explicar sus problemas, qué sé yo. No, pero el resto de los chicos, muy bien, los felicito, muy responsables en sus actos. Los trabajos los están cumpliendo en forma regular, la prueba que he tomado en forma regular y la otra nota ya viene a ser del profesor, que conoce a sus alumnos. Si por A o por B un alumno ha respondido mal, de repente porque no ha estudiado o se ha despreocupado, pero el profesor conoce a sus alumnos. Ha tenido un mal momento de repente, o ha tenido de repente algún problema en casa, pero el profesor tiene que evaluar también eso, porque yo los conozco a ustedes. Entonces, tercero, cuarto y quinto año, hemos estado con ustedes, les he enseñado a ustedes y ustedes me han respondido. En disciplina, salvo uno, dos, y en estudio me han respondido, sobre todo, las mujeres, las adolescentes. Muy bien, los felicito. Ahora nos vamos a desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Qué entiendes tú por desarrollo personal? ¿Será un desarrollo personal cuando tú empiezas de menos a más en todos los aspectos de tu actividad? En todos los campos de la actividad que estás tú participando más, de menos a más, ¿será eso una especie de desarrollo personal? Claro, claro. Después viene ciudadanía. Los ciudadanos, de menos a más, ahora en esta cuestión de la pandemia, los ciudadanos, ¿cuál es la actitud, el comportamiento, la conducta de los ciudadanos? Y cívica. Cuando hablamos de cívica, nos tenemos que preocupar sobre esta cuestión de las normas, de los derechos y los deberes, porque eso en esencia es la construcción, conjunto de normas, conjunto de leyes, que contienen los derechos y los deberes de todo ciudadano. En la clase pasada hemos hablado algo sobre la filosofía. Y la filosofía nace del asombro, de la admiración que tuvo el hombre acerca del universo. La cantidad de estrellas en el firmamento y algunos hombres se convirtieron en filósofos porque preguntaban el por qué, el cómo y el para qué. Y ahí nace la filosofía del asombro o la admiración que han tenido los hombres a través del tiempo y del espacio. Tiempo, siglo V, después de que se convirtió. Espacio, Grecia. Por eso Grecia, conjuntamente con Roma, tienen a formar parte de la cultura greco-romana. La cultura greco-romana. Culturas antiguas. Y dentro de los filósofos tenemos los filósofos presocráticos y los filósofos socráticos. Los presocráticos antes de llegada de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y socráticos con la llegada de Sócrates, Platón y Aristóteles. Lean ustedes algunos de estos filósofos que les gustan. Lean. Ustedes tienen que tener ya cultura en todos los campos de la actividad humana. Tienen que ir a la universidad con hombres cultos, hombres inteligentes. Hombres morales. Hombres morales. Porque en la universidad no te van a agarrar y te van a hacer que practiquen los valores. No. Ahí llega el catedrático y tratamos este tema y se terminó todo. Terminó la hora. Chao, nos vemos. Ahí no hay estudia. Ahí no hay ponte al día. Ahí no hay investiga. No. Ahí ya no hay el catedrático. ¿Qué le interesa? Lo que le interesa es terminar su hora y se va. ¿Y se va a dónde? De repente a una universidad particular. O de una universidad particular al toque. Sale, cumplió su hora y se va a la universidad nacional. Así es la universidad. En esta clase vamos a ver el problema del conocimiento. Problema del conocimiento. Mi amigo Aristóteles, filósofo griego, en su obra Metafísica. Eso ya les he hablado 50.000 veces mis queridos amigos y amigas. ¿Qué cosa es la Metafísica? Metafísica. Es la obra de Aristóteles. En donde trata todo lo relacionado a lo que está más allá de la física. Del campo de la física. Del campo de la vida natural. De lo sobrenatural. De eso trata la Metafísica. Pero hay que ser uso de la razón. De la razón. De la verdad. De la ciencia. Por eso dice aquí. Filósofo griego, en su obra Metafísica, decía. Todos los hombres desean por naturaleza conocer. Conocer. Todos los hombres por naturaleza desean conocer el mundo finito y el mundo infinito. El mundo finito es el mundo natural en el que estamos viviendo. Y el mundo infinito es más allá de lo que estamos viviendo. ¿Acaso no hay algunos países dentro del campo de la ciencia y de la tecnología que están enviando algunos cuerpos al espacio sideral? Al espacio sideral. Para ver si existe vida o no existe vida. ¿Acaso no lo está haciendo Estados Unidos? ¿Acaso no lo está haciendo Rusia? ¿Acaso no lo está haciendo Francia? ¿Acaso no lo está haciendo Francia? Muchos países lo están haciendo. Conocer. Actividad que tiene por objetivo la aprehensión de un estado de cosas. Conocer. 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 De un estado de cosas. De tal forma que pueda ser compartida con los demás. Claro. Pero ¿cuál es el origen del conocimiento? Aquí nomás está el origen del conocimiento, aquí ustedes lo tienen. El conocimiento nace, el conocimiento se origina de la interrelación, interrelación entre el hombre y el objeto, entre el sujeto y el objeto, de eso nace el conocimiento, de la interrelación. Tienen que haber estos dos elementos, el hombre sujeto y el objeto, de la interrelación entre estas dos cosas nace el conocimiento. ¿Sí? Que si falta uno de estos elementos, una de estas cosas, no hay conocimiento. Porque que falte el hombre, el hombre es ajeno a eso por decir, ¿Quién va a conocer a esa silla? ¿O por quién va a ser conocido esa silla? ¿Por nadie? Y si tan solamente existe el hombre y no existen las cosas, no existen estas sillas, no existen las cosas elementales que estamos observando, este edificio, este mercado, esta plaza de alma, si no existiera el hombre, ¿por quién va a ser conocido esos objetos? Por nadie, pues. Por eso estoy diciendo, el conocimiento se origina de la interrelación entre el sujeto y el objeto, y se terminó. ¿Sí? Ya lo tengo en la imagen, en la mente, la silla, ya lo tengo en la mente. ¿Han entendido? Listo. La gnosiología, ¿qué diablo es? Gnosiología con G. Es la disciplina filosófica que reflexiona sobre el conocimiento o teoría del conocimiento. Disciplina filosófica que reflexiona acerca del conocimiento. Disciplina filosófica que reflexiona sobre el conocimiento o teoría del conocimiento, llamada también. Y la epistemología, ¿qué cosa viene a ser? Es la rama que analiza los modos de desarrollo de ese conocimiento. ¿Cómo se desarrolla ese conocimiento? ¿Cómo se desarrolla ese conocimiento? Es una rama de la filosofía, podemos decir, que se ocupa del desarrollo de ese conocimiento. Entonces, mis queridos alumnos del quinto año, ya tenemos aquí filosofía. ¿Qué diablo viene a ser? Metafísica. ¿Qué diablo viene a ser? Lógica. ¿Qué cosa es la lógica? ¿Qué cosa es la ética? ¿Qué cosa es la moral? ¿En qué consiste la gnosiología? ¿Y en qué consiste la epistemología? Todos esos términos, todos esos términos, todas esas palabritas, lo tienen que manejar ustedes, por favor. Quinto de secundaria. La guess- Filosofía. Filosofía. Lógica. Etica. Moral. La gnosiología. Con G. Gnosiología. La epistemología. Eso lo tienen que manejar ustedes. Ya tienen temas de qué conversar, de qué charlar, de qué hablar. El ser humano y el conocimiento. En la actualidad, perdón, en la antigüedad. El ser humano, qué funciones desempleadas sobre esta cuestión del conocimiento en la antigüedad. El conocimiento estaba basado con la sabiduría. Hombre sabio. Hombre inteligente. Hombre sabio. O sea, en la edad antigua se le denominaba al hombre hombre sabio. La sabiduría, pues. Y se quedó ahí. Todo está en constante evolución, en cambio, transformaciones. En la edad moderna. Seguía diciéndose, diciéndole al hombre hombre sabio. No. Hombre investigador. En la edad moderna. Hombre investigador. Porque se preocupaba por investigar, por indagar, por averiguar, por conocer. Y en la época contemporánea, o sea, hoy, se le dice al hombre hombre sabio. Hombre investigador. No. Hombre productor. Hoy, hombre productor. Administrador eficiente de la información. Administrador eficiente de la información. ¿Por qué la globalización está en todo su apogeo, mis queridos alumnos del quinto año? ¿Por qué la globalización está en todo su apogeo? Por las informaciones, pues, que estamos recibiendo a través de los diferentes medios de comunicación. Gracias a los medios de comunicación, la tecnología, la globalización, está creciendo. ¿Por qué a nivel mundial son tres países de América Latina que están sufriendo la pandemia? En forma agresiva, ¿cómo tienen conocimiento ellos? Por la información, por la tecnología, pues. Por eso, el hombre contemporáneo es el hombre productor, es el hombre administrador, y es el hombre eficiente de la información. Ya tenemos, entonces, el ser humano y el conocimiento. Hombre sabio. Hombre investigador. Y hombre productor, administrador, y eficiente en la información. Son tres aspectos, tres niveles, tres grados. No se me olvide, por favor. ¿Sí? El problema del conocimiento. Tipos de respuestas. Porque el conocimiento, pues, hay problemas. Algunos dicen, sí, está muy bien el conocimiento, conocer las cosas muy bien. Pero nosotros dirán, pues, yo dudo. ¿Y cuántas veces, 50 mil veces, les he hablado acerca de ustedes acerca de la duda? Porque les decía, es bueno dudar, porque si no dudaríamos, estaríamos convencidos de que todas las cosas que realizamos, que hacemos, serían verdaderos. Y aquí lo comento de ustedes. Tipos de respuestas. Que estamos en el problema del conocimiento. El dogmatismo. La escuela dogmática. ¿Qué diablos dicen acerca del conocimiento? Dicen taxativamente. Es la actitud de confianza absoluta en las verdades sostenidas. 4 por 4, 16. Y se terminó todo. El sedoso es agua. Y se terminó todo. Procure soy el sal. Él se terminó todo. No tengo por qué dudar. Esa es, pues, la posición del dogmatismo. Los filósofos dogmáticos. Ellos agarran y dicen, sí. Y se terminó todo. Pero viene otra escuela. La escuela escéptica. El escepticismo. Estamos dentro del campo de la filosofía. Y el conocimiento, por favor. Dicen los escépticos. Tú eres un escéptico. Hombre, ¿qué cosa quieres decir? Imposible de obtener conocimientos fiables. Porque nunca hay una justificación suficiente para aceptar como algo verdadero. ¿Por qué 4 por 4, 16? Yo no lo acepto. Tengo duda. Yo no lo acepto. Eso como verdadero. ¿Por qué el sedoso es agua? No lo acepto tampoco como verdadero. Así piensan los escépticos. Viene otra escuela. El relativismo niega la posibilidad de alcanzar verdades universalmente válidas. Reconocer algo como verdadero o falso depende de cada persona, cultura o época de su grupo social. Claro. Un ejemplo bien práctico sobre esta cuestión del relativismo. Estoy en el salón de clases en el colegio con mis alumnos de quinto año. Y tengo una tiza en la mano. Y yo sé para qué he sido la tiza. Porque la tiza es útil. Y para mí es verdadero. Esto vale. Y se terminó todo. Por eso dice aquí. Niega la posibilidad de alcanzar verdades universales. Válidas. Reconocer como algo verdadero o falso depende de cada persona. Si tú tienes una tiza y te sirve esa tiza para que hagas tu clase en la pizarra, etc., etc., es verdadero. Y si tienes algún objeto que para ti no te da una validez, es falso. ¿Está claro? ¿Qué dicen los pragmáticos? Identifican la verdad como útil. Algo que te es útil es verdad, es verdadero. Algo que no te es útil no es verdadero. Es falso. Y se terminó todo. Y que dice la escuela criticista, el criticismo. Creo posible tener conocimientos verdaderos, pero siempre que se trate de aclarar hasta dónde puede llegar nuestras facultades de conocer o contrastar con la realidad. Hasta dónde este conocimiento es útil. Y si ese conocimiento me vale para mí, es útil para mí. Y si ese conocimiento me vale, para mí es útil, entonces es verdadero. Ahí están, pueden ustedes ampliar sus conocimientos. Ahí están los dogmáticos acerca del conocimiento, por favor. Ya hemos dicho cómo nace, de dónde nace el conocimiento. Entre la interrelación entre el hombre y los objetos o el objeto. ¿Qué dicen los dogmáticos? ¿Qué dicen los escépticos? ¿Qué dicen los relativistas? ¿Qué dicen los pragmáticos? ¿Qué dicen los críticos? Eso es lo que he mencionado, son escuelas filosóficas. Son escuelas filosóficas. Y cada escuela filosófica tiene sus representantes, tienen sus filósofos que exponen y defienden su teoría. Defienden su teoría sin tirar la toalla en los momentos más difíciles de sus exposiciones. Entonces, yo les invito a ustedes, agarren y profundicen sus conocimientos. Y de repente van a tener ahí unos cuatro o cinco nombres de filósofos. El que es más fácil para ustedes, el filósofo del nombre, agarren y traten de enterarse hasta el fondo, hasta dónde piensa este filósofo. Es en cada escuela, hay cada filósofo o filósofos. Bien, mis queridos alumnos, les estoy dejando dos actividades. La primera pregunta de esta primera actividad del tercer trimestre. ¿Cómo ha cambiado la forma en que el ser humano ha usado el conocimiento a lo largo de la historia? Ya les he dicho, hombre sábio. Hombre inteligente. Ya les he dicho, hombre investigador. Ya les he dicho, un gran administrador, hombre administrador. Sobre todo, acerca del sistema de las informaciones. Número dos. ¿Con cuál de las respuestas sobre el problema del conocimiento te identificas? Sobre el problema del conocimiento, o sea, ¿con cuál de las escuelas sobre el problema del conocimiento te identificas? ¿Estás tú con el dogmatismo? ¿Estás tú con el escepticismo? ¿Estás tú con el relativismo? ¿Estás tú de acuerdo con el pragmatismo? ¿Estás tú de acuerdo con el criticismo? Y si seleccionas uno de estos, tienes que agarrar y decir por qué. Y el nombre del filósofo o de los filósofos que defienden esa escuela, que ¡pum! Te inclinas. ¿Has entendido? Gracias. Chao.